La sistemática victimización mediática revela que lo que realmente importa es la manipulación perfecta coordinación de otra esfera, de otra escúpula sin culpo surpa la razón gran conmoción, atracan otra bencinera una depravación, violentan a la cajera de la cadena más grande, de la que depende del vigilante hasta el presidente y quien define quien es el delincuente su excelencia, ya se nos colmó la paciencia afirmate que a fin de mes haremos el robo de tu herencia la burguesía completa va la balanza prudente, no es ser cobarde detente, mira, piensa indiferente al alarde, que la alarma se desarma solo haya la forma de hacerla sin venderla, que lo que vale es la libertad roba sin mesura, mesura viene desde arriba activa tu memoria o la historia sale repetida roba, roba, roba sin mesura roba, roba, roba sin mesura roba sin mesura posura viene desde arriba, activa tu memoria o la historia sale repetida roba, roba, roba sin mesura roba, roba, roba sin mesura somos las DUCI, el robo lo prohibido la angustia lo delirio, el cuerpo adolorido adentrado a lo establecido convicción en lo infligido, vígido como el camino del delito invisto, sigo el hilo delictivo, fijo el objetivo decido y culmino, libro sin cuidado vale adicto, otro convicto en tu jaula de mala muerte mientras el delincuente del presidente más invierte, más ganancia, más decente no ve la gente no lo veo yo, no lo ven, los míos mienten me salvó en el super, me pasó en el metro no pagó la micro, no le tengo respeto en completo desacato al unizaje y botonazo voy por tu Ferrari, tu casa, tus zapatos robos sin mesura, un placer está arrebato la usura viene desde arriba la justicia desde abajo sin levantar sospechas el barrio sale a recuperar cuando sale el supermercado con la mochila a cargar quieren ver tu mano a nada siempre serán igual los vándalos ya tienen cara en su cara dice acá, por eso acábalo son puros mafiosos gobernándolo en el palacio de gobierno están haciendo el delincuente estamos preparados para acabar con el descaro se hicieron millonarios con los miedos de la gente repito, por favor que mi rap es un delito me deleito yendo contra la corriente la ley del escrito el oro en las coronas del papa derrito un portonazo a Roma pa' que quede en goma lo maldito yo por acá no te la voy a comprar sudaca, rap, ataca, tu plan como lanza internacional no es el final, es el comienzo, no más pa' reprochar toda la mierda que ha sido la humanidad roba sin mesura usura viene desde arriba activa tu memoria o la historia sale repetida roba sin mesura roba sin mesura usura viene desde arriba activa tu memoria o la historia sale repetida roba sin mesura 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 roba sin mesura